Música Hace 7 años tomaron un receso y su ausencia dejó un enorme vacío en el mundo de la música En este 2010 han vuelto totalmente recargados Y con toda la energía que los caracterizó En el escenario del concierto EXA OB7 Música 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 Te quiero tanto, 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 tanto Para mí no hay nada igual No lo hay Te quiero tanto, 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 tanto amor Que ya no puedo más Que ya no puedo más Te quiero tanto, 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 tanto Cada día un poco más Te quiero tanto, 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 tanto Para mí no hay nada igual No lo hay Te quiero tanto, 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 tanto amor Que ya no puedo más 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 ¡Woo! ¡Yeah! ¡Woo! 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 Gracias.